Noticia de última hora Mucha atención acaba de ser arrestada la ex reina de belleza y modelo Raquel Santamaría Acusada presuntamente de dirigir una red de droga internacional Raquel tenía muchos sueños ¿Usted no está cansada de esta vida de pobre que llevamos? Ser famosa y exitosa No, me gusta mi vida Todo lo logró Lo voy para el reinado del turismo Aquí comienza su historia Señores, que les quede bien Claro, esta mujer no se nos puede escapar Raquel se convirtió en la mujer más buscada Esta maldita perra se fue por la ventana Bea jamás imaginó que por su belleza sería utilizada de la peor manera Telemundo presenta Yo nunca en la vida quite Había tenido tanto dinero para mí sola La historia de una mujer que se apoderó del mundo Lo logré, mami, lo logré La diosa coronada La C Lunes a viernes a las 10.30, 9.30 por Telemundo La diosa coronada La, la, la práctica de lawriting La, laía española La, laía española La, laía de la la